Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles a todos nuestros seguidores de estas microcápsulas de The Learn TV. Para nosotros siempre es un privilegio el poder estar ahí presentes, donde usted está, en su negocio, en su casa, donde usted nos esté viendo a través de un smartphone o de algún sistema móvil, donde pueda estar siguiendo estas microcápsulas. Nuestro interés y nuestro deseo es que todo lo que estamos subiendo pueda ser de utilidad para usted, que pueda ayudarle a dar herramientas, ideas, para poder hacer crecer su negocio, hacerlo con más novedades, con más innovación. Estamos seguros de que si usted se dedica de manera en un establecimiento, tal vez algunas otras personas son las que van y salen y van a visitar a sus clientes en alguna casa en particular, o bien que usted también le guste cuidarse, le guste arreglarse, pues también todas estas tips y productos nuevos y eventos le van a ayudar a lograr sus objetivos. Y bueno, en esta ocasión quiero recordarles que todos nuestros puntos de contacto están apareciendo ahora mismo en pantalla. Llámenos, escríbanos, nos va a dar muchísimo gusto saber de ustedes desde dónde nos está mirando, tal vez algunos están fuera del país. Y también suscríbanse, no se les olvide suscribirse. Y bueno, en esta ocasión quiero presentarles una línea que a mí en lo personal me fascina muchísimo, me encanta, se llama la línea Estudio Niles. Es una línea muy, muy completa de productos específicamente para lo que se trata de las uñas. Hoy día, desde ya, desde hace algunos años, ha comenzado una aventura acerca de todo lo que es la parte de las uñas. Se puso de moda y no ha dejado de estar de moda. Al contrario, parece que cada día salen muchísimo más cosas que hacen que las manos de las mujeres sean todavía más hermosas. Y bueno, tienen ustedes aquí en su pantalla parte de la línea, porque es muchísimo más de lo que ustedes están viendo ahora. Y bueno, dentro de la línea que estamos viendo, pues hay monómeros, hay polvos acrílicos, hay antisépticos, hay algunos solventes, algunos removedores, borralíneas, borraunión que le llaman, pegamentos, pinceles para su aplicación, algunos accesorios como son los godetes o vasitos, limas de diferentes estilos y texturas. En fin, es toda una línea que tiene el propósito de poder hacer uñas, ¿verdad?, de diferentes técnicas. Algunas de las técnicas que usted puede dominar con la línea de Studio 9 es, por ejemplo, el acrílico, el acrigel, el escultural, el gel frío, el francés, etc. Todas estas técnicas usted las puede aprender con la línea y las puede realizar con la línea de Studio 9. Ahora, es importante que ustedes sepan que yo sé que hoy en el mercado hay muchísimas líneas, demasiadas. Y de repente, tal vez ustedes se encuentren en el dilema de decir, bueno, ¿cuál compro?, ¿cuál adquiero? Bueno, todas las líneas son buenas, pero lo que a mí me gusta en lo personal de Studio 9 es, una, que hay una continua existencia del producto, esto es muy importante, son productos importados, algunos de estos ya se envasan en México, pero lo que nos asegura es la existencia continua del producto, esto es muy importante. Hay mucha gente que compra marcas importadas, está bien, pero cuando hay algún problema en aduana, cuando hay algún problema en el aeropuerto y se detiene todo el embarque, entonces esto viene a tener un efecto muy, muy especial en los salones, en los puntos de venta. Entonces, esa es una de las cosas muy importantes. La otra es que es una línea muy bien pensada, muy limpia, con los productos que realmente se necesitan en diferentes presentaciones, desde la persona que quiere comenzar con presentaciones muy pequeñas, como este tamaño, que es uno de los monómeros, muy pequeña, hasta ya presentaciones como de ese tamaño, que ya son más grandes y que puede ser para lugares, salones o estéticas que ya tienen una alta rotación o alto movimiento en cuestión de este servicio de uñas. Yo quiero decirles a las personas que nos están mirando ahora que se ha vuelto, el servicio de uñas en el salón de belleza es un servicio más en el abanico de servicios que puede ofrecer en un salón de belleza. Estamos hablando de que uno de los servicios más demandantes, pues obviamente es el corte de cabello, el color, pero también uno de los más fuertes es la aplicación de uñas. Si tú todavía no incluyes este servicio en tu salón, yo te quiero animar para que lo empieces a hacer. Rómpele, quítate el miedo, rompe la barrera y di yo voy a capacitarme. Hay gente que me dice a mí no me gusta mucho porque es muy entretenido, etcétera. Pero no lo pienses más. De hecho, tenemos cursos continuos, ¿verdad? Donde tú solamente compras el material y nuestra gente, nuestros técnicos te dan la capacitación sin ningún costo, con 16 horas de capacitación continua y una certificación al final del curso que te permite avalarte como una hacedora de uñas profesional. Así es que quítate el miedo, quítate un poquito como la indiferencia a este servicio que realmente da muchos rendimientos, muchas utilidades muy buenas. Las utilidades son extraordinarias. Así es que, bueno, esa es la línea de estudio Nile. Para todos los que les interese, llámenos o escríbanos, por favor. El tiempo se nos ha terminado, pero nos vemos en la próxima microcápsula de The Lorm TV. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!